Hay un precioso manantial Sol 9 Hay un precioso manantial De sangre enorme Que purifica el amor Que se sume bien Hay un precioso manantial Sol, la menor, re 7 De sangre enorme Que purifica el amor Mi mayor Mi7 La menor La7 Su, me, re Re7 Sol Hay un precioso manantial De sangre enorme Que purifica el amor Que purifica el amor Que purifica el amor El mal hecho Se conviene que el amor Que reviene que el amor Se conviene que el amor Que purifica el amor Que purifica el amor Ese no tiene coro ese himno No Hay un precioso manantial Si ¿Cuál es el coro? El coro que es El amor De Cristo mi Señor Por la sangre de Cristo Salvo soy Por la sangre de Cristo mi Señor La sangre de su cruz Que la sangre de Cristo, por la sangre de su cruz Y el amor Que purifica el amor Que purifica el amor La sangre de Cristo mi Señor Que purifica el amor Que purifica el amor Esta es la fuente, fue la que canté. Hay un precioso manateado, así empieza. No crees que tus ojos son los ojos, porque siempre le quito a mi Señor. No vas a comer en su amor, en el acuerdos que te parecís. Por la sangre le grito mi Señor Por la sangre le grito San José Pero por la sangre le grito mi Señor Por la sangre le grito sufrir Y yo también Por la sangre le grito mi Señor Por la sangre le grito sufrir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!